¡Ay, amor! Y cómo duelen las presiones hoy, ya Sobre todo cuando van saliendo las verdades De sentimiento Quiero canetarte, cariño No eres la misma La que ayer me habló de amores Yo lo he cambiado Yo te amé y te sigo amando Pero tú en cambio Dices que acabó el amor Dices que te enamoraste En mi ausencia de otro hombre Que te entienda y te comprenda Que él también te corresponde Que yo me busque un nuevo amor Vive dichosa Sé feliz y nunca llores No te despidas Tampoco digas adiós Dices que te enamoraste En mi ausencia de otro hombre Que te entienda y te comprenda Que él también te corresponde Que yo me busque un nuevo amor Gracias not�ueye No te despidas Yo me busque un nuevo amor Es un nuevo amor Casi nada Dices que teushima